Para toda la AFA, ¿ya estamos con Gallardo? Tenemos la palabra de Marcelo Gallardo, dale. Vamos, el Libertadores América. Marcelo, ¿qué lectura se puede hacer de un partido que da la sensación que fue bastante esquivo y atípico para River, en cuanto al dominio del rival? Sí, sí, hay dos análisis que hago en cuanto al desarrollo del partido. Una, y la primera y principal, creo que nosotros no nos encontramos, no nos encontramos, creo que no estuvimos en el partido, creo que herré el partido estratégicamente, hoy herré el partido estratégicamente, nosotros pusimos jugadores como para defendernos con la pelota, al no tener precisión, al no tener frescura, no pudimos desarrollar ese juego. Y segundo, el gran partido independiente, o sea, no hay que desmerecer cuando un rival te gana bien, como lo hizo hoy independiente, la verdad que no te queda otra que visitarlo, porque la verdad hizo un buen partido, un gran partido. Ayer decía Marcelo que herraste el partido, y haciendo un poco de autocrítica también, precisamente, ¿cuáles son esos factores que crees que tendrías que haber cambiado? No, no, ya lo dije, o sea, no, o sea, hoy la intención era defendernos con los jugadores que pusimos en cancha con pelota, o sea, y no pudimos tener precisión para manejarla, para encontrarnos, o sea, no nos pudimos defender y después se nos hizo complicado recuperarla, porque quedamos medio partido a partir de ahí, al no tener la pelota corrimos y fuimos un equipo que no se pudo defender con pelota y sin la pelota tampoco, entonces eso nos complicó. Y la otra enseñanza que me queda, y también es un aprendizaje, es el no repetir jugadores cuando jugamos en situaciones muy puntuales, como jugar en la altura, no repetir jugadores que llegaron con cierto cansancio, pensé que hoy íbamos a estar de todo recuperado, pero bueno, después con la expulsión y un hombre de más, con un hombre de menos, perdón, se nos hizo muy puesta arriba y se vio, ¿no?, que sufrimos más de la cuenta. Marcelo, eso te iba a preguntar, ¿cómo viste la expulsión de Pisculici y si a partir de ahí ya se hizo casi irremontable o muy difícil? Sí, se hizo difícil porque Independiente jugó un gran partido, no nos daba posibilidades, y nosotros con un hombre menos, más las dificultades que teníamos para jugar, se nos hizo muy difícil. Lo más importante ahora, ¿qué, borrón y cuenta nueva? Sí, aprender de todas estas cosas, porque todos los días vamos aprendiendo cosas y hoy el análisis justamente que uno hace es para sacar conclusiones en cuanto a diferentes situaciones puntuales del partido, del armado, de lo que te dije anteriormente, de no caer en la reiteración, ya nos había pasado una vez, de volver a poner jugadores que por ahí, después de un gran esfuerzo en situaciones como jugar en la altura, a veces genera un gran desgaste y hoy contra un gran rival lo sentimos, ¿no? O sea que ahora hay llamado a la reflexión de acuerdo a lo que tenemos por delante, porque no nos vamos a quedar con esto, hay que olvidarse rápidamente del mal partido que hicimos hoy, en todo sentido, y bueno, descansar estos dos días que van a tener los jugadores para despejarse un poquito y empezar a laburar nuevamente el miércoles para lo que viene. Muy bien, así Fersapio en cancha de Independiente, ya vamos a ver lo que fue la victoria del Rojo sobre el River, 3 a 0.